Bueno, esto es obvio, ¿no? Las cifras son reveladoras, el problema es real y tenemos además un deber acuciante con la sociedad porque las mujeres en este momento y sobre todo las mujeres que han sido víctimas de una agresión o un abuso sexual pues evidentemente están desprotegidas. Dicho esto, recordarle a todos estos políticos que nosotros estamos adheridos al Convenio de Estambul que es el convenio que España se adhiere en virtud a la violencia de género y a los derechos humanos de la mujer. En su diferente articulado y por el hecho de adherirnos a este Convenio de Estambul por normativa de la Unión Europea que todo esto es lo que nos ocultan y no nos dicen, efectivamente tenemos que proteger el bien jurídico a proteger es la mujer. Cosa que estamos de acuerdo absolutamente todos porque la mujer es uno de los pilares fundamentales de la sociedad como son los niños, como es la familia y como somos el resto del Estado. Pero evidentemente hay sujetos además de todos los derechos de protección que le tiene que entregar el Estado. Pero aquí el problema lo tenemos en el momento que nosotros entramos en una legislación que ni siquiera se acerca a este Convenio de Estambul porque es que lo primero que tenían que haber hecho era haberselo leído porque repito, desde el artículo 46, el 44, el 45, bueno, todos estos artículos lo que pretenden es proteger a la mujer y darle y conferirle esos derechos humanos que yo entiendo que de por sí los tenemos todos pero que bueno, que hemos venido a legislar por normativa de la Unión Europea y a través de este convenio. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos cambiado lo que significa el abuso sexual y la agresión sexual y lo hemos llevado prácticamente, el abuso sexual que desaparece en el tipo agravado lo hemos llevado prácticamente a la agresión sexual. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues repito que es que esta gente no sabe absolutamente ni siquiera de lo que está hablando porque con la ley anterior evidentemente los tipos mínimos que teníamos en cuanto al abuso sexual y la agresión sexual eran muchísimo mayores y con la ley actual han decrecido. En el momento que nosotros hemos tenido que retocar a través del Congreso de Estambul de violencia de género y derechos humanos a través de la normativa de la Unión Europea. Esto es no saber hacer las cosas. Es que no se puede llegar a esta abyección cuando resulta que el resultado de todo esto son 270 y tantos, cerca de 300 violadores en la calle. Pero el problema de todo esto es que ni el abuso sexual ni la agresión sexual quedan explícitamente prohibidos y explícitamente condenados. ¿Por qué? Porque el bajar las penas directamente lo que implica es la revisión directa de ellas mismas porque el tipo mínimo, repito, el tipo mínimo ha cambiado. Con lo cual todos aquellos que han sido condenados evidentemente van a pedir esa revisión de condena porque el beneficio es en beneficio del reo en este caso. Pero el problema lo tenemos también para aquellos violadores que van a salir de la cárcel por revisión también de condena. No los que están cumpliendo condena que ya se ven rebajados, sino los que van a salir directamente a la calle, como ha habido muchos casos que han violado que ya se encuentran por esta ley en la disposición de salir a la calle. Porque los primeros los podríamos controlar a través de las pulseras, a través de la policía, a través de bien sabe Dios qué, porque ya tendríamos que inventar, no sé, lo ininventable para mantener el bien jurídico a proteger que es la mujer violada de un presunto agresor como nos ha ocurrido con el asesino Lardero. Pero el problema lo tenemos con aquellos violadores que van a salir a la calle en cumplimiento de su condena. Porque ya no va a haber absolutamente nada que hacer en esos casos. Y luego tenemos otro serio problema que siempre lo digo yo. El estatuto de la víctima es vulnerado constantemente. Porque, repito, lo hemos tenido el ejemplo del Lardero, y muchos de los violadores no cumplen ni siquiera con las medidas restrictivas que les imponen. Pero el problema cuál es, es que cada vez que nosotros legislamos, legislamos a favor del menor y llegamos al aborto, legislamos a favor del mayor y llegamos a la eutanasia, y legislamos a favor de la protección de la mujer y llegamos a soltar a los violadores. Esto es como legisla este gobierno.